se están cumpliendo ya 77 años desde que la moneda estadounidense se convirtió en moneda de reserva mundial y según los expertos estas monedas van y vienen aproximadamente cada 90 años hay controversias en torno a cuál será la moneda que se convierta en la próxima moneda de reserva mundial desde luego china empuja y sugiere que será su joan rusia presiona para que sea el rubio los eeuu no conciben la idea de perder esa hegemonía lo que sí sabemos casi con certeza es que la siguiente debe ser digital ir a la par de la tecnología y cumplir ciertos requisitos que vamos a revisar más adelante por supuesto que hay muchos actores interesados en ganar esta carrera incluso la misma reserva federal y más de 80 países están investigando acerca de la creación de monedas digitales de los bancos centrales o cbdc por sus siglas en inglés al final serán estas las que se impongan será bitcoin o será alguna otra cripto moneda vamos a sacar importantes conclusiones para dilucidar de alguna manera cuál sería la próxima moneda de reserva mundial si crees que para ti esto es importante ya puedes suscribirte a nuestro canal activando la campana de notificaciones para recibir contenido actualizado y si te gusta el vídeo se agradece enormemente un poderoso like y compartirlo con tus amigos la información que te voy a presentar en este vídeo está basada en este hilo de twitter de cripto ti al cual le doy retweet en este momento en mi perfil y también en el vídeo de ray dalio denominado principios para enfrentarse al nuevo orden mundial altamente recomendado que vayas a verlo te dejo el link en la parte de abajo empecemos con un poco de historia la moneda que estás viendo en este momento es el dragma de plata acuñado en atenas en el siglo quinto antes de cristo luego de grecia vino roma como potencia mundial y por consiguiente dominaron sus monedas de oro como el aureus y el denario esto entre los siglos primero antes de cristo y el cuarto después de cristo roma sucumbió como resultado de los abusos del gobierno y se vino la devaluación de la moneda emitida por los romanos luego apareció el sólidos que se emitió en el imperio bizantino y dominó el comercio internacional desde el siglo quinto hasta el sexto el dinar árabe vino a reemplazar al sólidos entre los siglos siete y diez luego el fiorino en florencia dominó hasta el siglo quince a partir de aquí varios países han ostentado ese privilegio de tener una moneda que han dominado el comercio mundial portugal entre 1450 y 1530 después vino la moneda española que dominó 110 años desde el 1530 hasta el 1641 la conocida compañía de las indias orientales holandesa impusieron su dominio 80 años entre 1640 y 1720 justo después de esta época se empezó a usar el papel moneda reemplazando así a las monedas físicas como tal francia ganó la guerra a los holandeses e impone el uso de su moneda entre 1720 y 1815 luego de la derrota de napoleón en waterloo emerge el reino unido como potencia y la libra británica tiene su turno durante los próximos 129 años entre 1815 y 1944 cuyo caso empezó a partir de la primera guerra mundial la moneda estadounidense emerge y se convierte en la moneda clave hasta nuestros días en breton woods en 1944 se estableció como moneda de reserva mundial al anclarla con el oro con un cambio de 35 dólares por cada onza de oro pero en el año 1971 el presidente por decreto liberó al dólar de esta paridad a partir de ese día tenemos impresión de dinero sin respaldo la mayor estafa a la cual hemos sido sometidos en la historia de la humanidad este tema es muy controversial y da para un vídeo entero así es que si te gustaría saber algo más déjamelo saber en la caja de los comentarios consecuentemente se creó el mercado de divisas que existe hasta el día de hoy pero qué etapas atraviesa en su ciclo de vida una potencia mundial cada una de estas potencias en su respectivo tiempo tuvo que pasar por un ciclo cada parte del ciclo lleva características intrínsecas en qué parte de este ciclo crees que se encuentra eeuu vamos a revisar la etapa del crecimiento se caracteriza por un fuerte liderazgo es la cuna de inventos la población tiene acceso a una buena educación una fuerte cultura adecuada asignación de recursos entre sus habitantes un ambiente de sana competencia fuerte crecimiento del ingreso per cápita fuertes mercados y centros financieros globales cuando está en la etapa máxima empieza a decaer la productividad la economía está sobre extendida se pierde competitividad y se notan las brechas de riqueza o desigualdad en la etapa del declive ha aumentado la deuda se imprime dinero a mansalva y digo dinero entre comillas porque el dinero no se puede imprimir es un tema más amplio y si gustas podemos tratarlo en algún otro vídeo hay conflictos internos pérdida de liderazgo a nivel global guerras civiles y revoluciones lo que provoca la pérdida de la hegemonía de la moneda estado actual del dólar y de los eeuu la moneda de reserva mundial en la actualidad ha perdido más del 96% de su valor desde que la reserva federal fue creada eeuu ha impreso ingentes cantidades de dólares para financiar sus guerras emergencias y hasta sus lujos básicamente lo que hacen es que la diferencia entre sus ingresos y sus gastos la alivian imprimiendo dinero lo que ha provocado la acumulación de deuda más grande de la historia tal como lo estás viendo en esta página este ritmo de creación de deuda es impresionante también han abusado de este poder sancionando naciones enteras y han prohibido que personas inocentes de rusia irán cuba o venezuela puedan tener una cuenta bancaria en dólares después de la pandemia hemos visto que la brecha entre ricos y pobres ha aumentado de manera significativa con estos breves datos descritos a mí me da la sensación de que eeuu estaría en la etapa del declive de una potencia mundial por lo cual muy probablemente estaríamos en los próximos años viendo un cambio en el orden mundial y con ello abriéndole las puertas a una nueva moneda de reserva mundial qué opinas tú con nueva potencia habrá nueva moneda algunas personas piensan que el yuan de china puede ser esa moneda de reserva pero tú te fiarías del gobierno chino es poco probable ya que vemos en este mismo momento de grabar el vídeo que se están produciendo protestas en contra del gobierno chino exigiendo democracia y diciéndole no a la dictadura como vemos su gente no confía en el gobierno y no es un tema aislado ya que la otra alternativa era o es rusia aquí supongo que la mayoría por no decir todos estamos de acuerdo en que es imposible comulgar con un psicópata como el presidente ruso o quizás los estados unidos continúen en el liderazgo con el presidente biden al cual hemos visto un poco desatinado por decirlo menos en sus actividades públicas o será corea del norte japón el país más endeudado del mundo menos probable es que un país africano o un país latino otro sector apuesta por el brics dicen que serán ellos los que construyan la nueva economía e inventen una nueva moneda que sería la moneda de reserva mundial dejo abierto el debate en los comentarios de lo que sí estoy seguro es que necesitamos una moneda neutral vamos a ser más específicos el buen dinero características en esta tabla vamos a comparar tres tipos de dinero vamos a ver si cumplen o no con estas características mientras que el oro y bitcoin son durables en el tiempo la moneda fiat no lo es a través del tiempo vemos que va perdiendo su poder de compra a nivel de divisibilidad el oro físico puede ser dividido en pequeños trozos pero es muy complicado y en el proceso se desperdicia demasiado bitcoin es divisible por ocho decimales y el dinero fiat también es divisible de la fungibilidad o la característica de poder intercambiarlo por otro de igual valor vemos que el oro siempre vale lo mismo y es fungible al igual que bitcoin con las monedas fiat no existe tal fungibilidad ya que un dólar deberá calcularse el equivalente con otra moneda fiat y esta tarea siempre depende de varios factores entre ellos del político el dinero físico en fiat es transportable con ciertos límites y si hablamos del dinero electrónico existen demasiados intermediarios y costos asociados el oro es bastante pesado para transportarlo y bitcoin es muy fácil de traspasar fronteras para verificar la autenticidad del oro por ejemplo se requiere de un proceso no tan sencillo con el fiat encontramos que es fácilmente falsificable y con bitcoin no bitcoin no se puede falsificar con la escasez lleva mucha ventaja bitcoin porque es matemáticamente finito en cuanto al oro no se sabe la cantidad exacta que existe y probablemente en el futuro se encuentren más reservas de oro a nivel mundial y por qué no incluso fuera de este mundo por lo que no es escaso en el total sentido de la palabra el fiat pierde la batalla ya que se puede imprimir a capricho de los políticos bitcoin no se puede ni se podrá crear más unidades de las que ya se han programado hacer un trazado por la historia del oro es posible ya que tiene una larga historia donde el poder de compra se ha mantenido y podríamos decir que se ha incrementado pero ya vimos que el dólar tiene casi 100 años y todas las monedas respaldadas por gobiernos e imperios tienen su ciclo bitcoin tiene un historial demasiado corto sin embargo ha incrementado su poder de compra siempre desde que fue creado entonces si colocamos un punto por cada cuadro verde que es una calificación positiva tendríamos que el oro tiene cuatro puntos el fiat dos puntos y bitcoin alcanza seis puntos incluso le daría otro punto más porque al ser semi anónimo es rastreable todas sus transacciones son públicas lo que no se puede conseguir ni con el oro ni con el fiat qué conclusiones sacamos de todo esto pienso que para los individuos que queremos preservar la libertad y no ser sometidos a ninguno de estos gobiernos corruptos y autoritarios no nos interesa mucho qué país será la próxima potencia mundial en mi caso estoy casi seguro que no va a existir tal estatus en el futuro o por lo menos no como hasta ahora ha sido ya que no van a tener el control del dinero para muchos bitcoin ya es una moneda de reserva mundial ya que no tiene dueño bitcoin no te discrimina por tu nacionalidad religión raza edad o preferencia sexual bitcoin no discrimina otros piensan que jamás se podrá dar que bitcoin sea la moneda de reserva mundial porque el gobierno nunca va a dejar el poder de imprimir dinero pero si lo pensamos más detenidamente bitcoin se creó para quitarle ese poder a los gobiernos sin permiso poco a poco lentamente y lo estamos logrando al final del día es una elección por un lado tengo la corrupción el abuso de poder la inflación la guerra las injusticias sociales y todos los demás problemas que son consecuencias del sistema financiero actual de este lado tengo a bailar así que a maduro a putin a los lazos en ecuador petro en colombia sánchez en españa las monarquías organismos internacionales y etcétera 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 de este otro lado tengo a bitcoin las matemáticas la criptografía y personajes de primer nivel científicos y economistas que pensaron que algún día esto será posible estas mentes brillantes que no eligen más esclavitud y prefieren la libertad del individuo yo me quedo con este grupo y tú